No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. Viene bajando el plantel Francisco Pino, aquí en el estadio de los Diablos Rojos, viene bajando el plantel aquí. Viene bajando todo el equipo profesional aquí en la Francisco Pino. Y nos vamos. Está todo pasando aquí en el estadio, todo pasando. Ahí están los re Diablos. ¡Fuera! 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 En su lugar, y en su mente imaginar... Que las calles son... ¡Fuera!